No, no, acuérdame mañana de enviar los donativos. Los que darán los hospitales públicos. Sí, Mercedes, los de costumbre. Bueno, ahora sí, ya tengo mi conciencia tranquila. A ver, sígueme contando de María. Pues eso que le dije, señora. Que así de golpe y porrazo, el joven con el que salía, pues, se casó con su prima. Es que lo oigo y no lo creo. Tu intuición de madre no te falló. Antes dije, no resultó que ya era casado, porque hoy en día no hay valores. No se puede creer en la palabra de nadie. Y supongo que tu hija está muy afectada. Lo que le diga es poco. Ella es muy sensible, inocente y crendona. Yo tenía la impresión de que María era más perspicaz. Se ve tan inteligente. Ay, señora, ¿qué le puedo decir? Usted misma sabe lo que es el amor. Digo, porque usted quiere mucho al señor, aunque a veces anden como perro y gato. Perdón, señora, quise decir que en el corazón nadie manda, ni el más listo. En realidad, es imposible pedirle cordura a una mujer enamorada. Es usted muy sabia, doña Rebeca. Las mujeres somos unas ilusas. No cabe duda. Parugas, más bien. Sí, me dispesa la expresión. Quedó muy bien, Toño. Gracias. Para servirle, señora. Con permiso. Es preciosa, ¿no te parece? Sí. Pero, ¿quiere usted al revés, señora? Ay, no. Por supuesto que no, Mercedes. Mira. Aquí está la firma. El motivo de esta pintura es el origen del hombre. Ah. Es una metáfora. Ajá. Quiero decir que no es literal, es un símbolo. Ah, ya entendí. Ah, por lo que veo, Jaime no piensa venir a cenar. Yo creo que te puede decir, Mercedes, no te voy a necesitar. ¿Dónde está Jaimito? ¿Dónde ha de ser? ¿Con su computadora? Vamos. Voy a platicar un rato con él. Ah, y mañana vamos a ir temprano al hospital. El doctor Rafael Ascano me va a hacer un chequeo. Como usted mande, señora. Ay, no voy a llegar a dormir a mi casa. Y tú deberías de ser lo mismo. Ay, no seas majadero con la señorita. Me duele la cabeza. Ah, joven. Joven. Unos analgésicos aquí para el señor Dumas. Aquí el señor es el cliente más distribuido de la noche. Ahorita, ahorita ven para acá. Ven, ven para acá. Ven. Ah. Aquí el señor necesita que lo animen. Ándale. Ay. Mi papá no ha llegado. No tienes ni que preguntarlo. Seguramente está trabajando. Entonces quédate conmigo un rato y leme algo. Por supuesto, mi amor. Ah, a ver, ¿cómo que se te antoja? Lo que tú quieras. Vamos a buscar un salmo bonito de la Biblia o algo del cantar de los cantares. Tenemos un profesor de ciencias naturales buenísimo. Estamos estudiando la teoría de Darwin. Mami, ¿tú crees que el hombre viene del chango? No, no lo creo. Pues según esa teoría, antes éramos una especie parecida al chango y fuimos evolucionando hasta convertirnos en hombres. Mira, hay tantas teorías, pero la que yo creo es que somos hijos de Dios. Hayamos sido changos, peces, o lo que sea. A ver, a ver. Aquí está. Mami, ¿no tienes que empieces a leer? Perdóname por lo mal que me porté. ¿Pero de qué estás hablando, mi vida? De lo del choque, del coche y de las revistas que no te gustaron. No, ya ni me acordaba. Todo está olvidado, mi amor. En lugar de esas revistas puercas, vas a cultivar el gusto por lecturas más nobles. Mira, este es el que más me gusta. Habla de los desvelos de un alma que busca a su amado. Sobre mi lecho, por las noches, yo buscaba al amado de mi alma. ¿Por qué te vas? Si apenas está empezando lo bueno. No puedo llegar tarde a la casa. Si no, Rebeca se pone como en el gúmen. Déjala que haga su berrinche. Tú diviertes, po. A mí que la cosecha de mujeres nunca se acaba. Ya, ya, déjame en paz. Se pone muy pesado cuando se borracha, ¿sí? Ahí lo vemos mañana. ¿Dónde está mi rara? Lo busqué y no lo oye. Lo llamé y no me respondió. Mejor ya duérmete. No, sí, vele. No tengo sueño. Pero sí te estás durmiendo, mi cielo. Mañana continuamos. Bueno. ¿Sabes qué? El doctor Lascano quiere revisarte. ¿Para qué? ¿Me siento bien? No importa, mi amor. Él quiere verificar si estás recibiendo la terapia correcta. Mami. Yo sé que nunca voy a poder caminar bien. Pero eso no me apura. Todo lo demás lo tengo bien. Con que pueda leer y pensar, basta y sobra. Eres lo más hermoso que Dios me ha dado. Buenas noches. ¿No te has dormido? No. Estaba leyendo un libro muy interesante. Se me fue el tiempo sin sentir. ¿Qué lees? La vida de María Estuardo. ¿Quieres cenar? No, ya cené. Tuve una reunión de negocios en un restaurante. Pero me voy a dar un baño de agua fría. Ya tengo un dolor de cabeza. ¿Te espero o prefieres quedarte solo? Claro que no. Ahorita regreso. Gracias. ¿Cómo se riden? No. 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 ¿Qué haces aquí? Me mentiste, Jaime. No fuiste a una cena de negocios. Tu camisa está manchada de lápiz labial. No te atreviste a escoltar. ¿Cuándo me has visto que yo hurgo entre tus cosas? Porque yo no soy infiel, como tú. ¿Y qué es lo que encontraste, si se puede saber? ¿Esto? Unos cerillos de un tableau. ¿A dónde crees que iban a llegar unos japoneses que vinieron a ver la planta? ¿A la basílica a rezar el rosario? ¿Ajuraste que ibas a cambiar? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Tampoco voy a poder ir a ningún lugar. ¡La camisa! ¿Qué significa? Alguna boda que me saludó de beso o qué sé yo. Si quieres, ahorita mismo vamos al lugar a donde fui. Y verás que allí se quedó Adolfo. Yo me vine para acá para estar contigo. Vamos para que terminen tus sospechas una vez por todas. No, no. ¿Cómo crees que voy a ir? Entonces no te quedaré otra más que creer en mi palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!